A ver, cuando uno observa en la mediática democracia es tan tambaleante, con tantas contradicciones, uno dice, bueno, qué bueno la sociedad invirtiendo en justicia, ¿no? Es como que uno ve a las instituciones con antídotos, cuando la clase política y la misma justicia invierte en sí misma, en tecnología, en nuevos códigos, en modernizarse, ¿no? Sí, primero de todo creo que hay que destacar que la justicia es un valor entendido para cualquier sociedad que se precie de querer su progreso, porque el progreso de una sociedad está dado por distintos desarrollos y valores. La justicia, en ese estadio, si se quiere, ideal, tiene la misión fundamental de poner el equilibrio, de poner la pacificación, de lograr que se afiancen los progresos económicos, culturales, procesos educativos, todo lo que la sociedad anhela para su desarrollo, para su realización. Aristóteles decía que el hombre es un animal político. Yo a veces cuando daba clases hace muchos años decía, a veces, en broma, el problema a veces es que el hombre es más animal que político. Pero es cierto, cuando uno tiene que levantar la puntería desde el punto de vista de la calidad institucional, seguro que la justicia es una inversión y está bueno que desde la política se entienda que es un rédito político apostar a eso. Y además es inclusivo porque uno habla con jueces de familia, jueces penales, hasta la misma policía nos pregunta cuál es la franja social más activa en materia, o sea, que más mueve algunos estamentos de la justicia, digo, familia y penal, y son los sectores más vulnerables de la sociedad. O sea, es inclusivo en eso, digamos, un sector que está tan lejos del conocimiento de la justicia, tiene a la justicia como la aliada, digamos, y bueno, ante todo el drama que tengo... Claro, lo que hay que partir de la base, como decía un profesor mío de filosofía, es que no es la gente, somos nosotros la gente, es decir, le pasa a todo el mundo y eventualmente no hay que esperar que le pase a uno para ser consciente que estas cosas hay que atenderlas. Hace un rato planificaba con gente del centro de capacitación un nuevo esquema que estamos tratando de desarrollar respecto de la misma ojalía. Incorporé el año pasado un chico sordomudo al Poder Judicial, que para sorpresa de propios extraños está trabajando excelentemente bien, ha sido para él no solo la posibilidad de trabajar, sino una expectativa de progreso y de vida muy importante. Y ahí cobramos conciencia de que las estructuras no están preparadas, no están preparadas ni para atender, ni para insertar. Este chico se insertó muy bien. Entonces estamos desde el centro con gente especializada nuestra, antropólogas, sociólogas, viendo todo un esquema de capacitación para la atención en principio a la gente con esta discapacidad, pero a la vez proyectándonos con algún tipo de función social para también llegar a la comunidad y advertirle que también estas personas forman parte de nuestra sociedad y que tienen que tener un lugar también, ¿no es cierto? Para uno, un cambio cuando lo escribe, quedó escrito. Pluma, escribo, cambio, ya está. ¿Cómo se escribe el cambio en la cabeza y en el corazón de la gente? Bueno, ese es un cambio cultural. Yo creo que esta fecha del primero de marzo hay que tenerla presente, pero no hay que exagerar cuál es el rol de ese primero de marzo. Yo creo que el primero de marzo es una bisagra, pero que abre una puerta para un proceso de capacitación y de desarrollo permanente, porque al 2 de marzo ya no vamos a estar fenómenos, eso sería un engaño, al contrario. Creo que nosotros tenemos que trabajar más ahora, y de hecho lo estamos haciendo. La expectativa en todos los agentes del Poder Judicial es muy alta, todo el mundo, hoy está la ley, ya está prácticamente vigente, estamos a días y por lo tanto acá no hay vuelta atrás. Entonces, esto ha puesto sobre el tapete la necesidad de actualizarse, la necesidad de capacitarse, la necesidad de ir a relevar qué más necesitamos nosotros desde el punto de vista, como dijo usted, tecnológico, de capacitación y también de motivación de quienes por ahí van a ser resistentes al cambio, porque el status quo de alguna manera les convenía, el hombre tiende a ser conservador en esas cuestiones. En esto del cambio, los protagonistas, los agentes judiciales, juez, todos, van a tener que dar más tiempo al estudio, más carga horaria, más actitud, más qué. Más de todo. Empieza por la actitud, seguramente, sigue por la formación y también por más horas. Efectivamente, no hay por qué no pensar que a la tarde se puede trabajar. Es cuestión de organizarse, es cuestión de optimizar las estructuras, pero esto de la conciencia de que la justicia es un servicio tiene que pasar al plano de la concreción y de la realidad. De hecho, está haciendo así, yo advierto mucho esfuerzo en distintas áreas. Estamos haciendo ahora una capacitación respecto del Código de Procedimiento Penal con una profesora de la UNE que está recorriendo toda la provincia. La verdad que la participación es masiva y habla a las claras del compromiso con el que se está asumiendo el nuevo cambio y seguramente sobre el terreno también vamos a tener que ir ajustando el funcionamiento de la figura tan difundida, el querellante conjunto, algunas otras instituciones en derecho penal que se incorporan, pero también en el ámbito civil con esta audiencia preliminar donde el juez va a tener que conocer la causa, va a tener que leer el expediente, ahí, no después, no para la sentencia, ahí va a tener que palpar cuál es la situación de las partes, va a poder discernir cuál es una prueba inoficiosa que va a poder descartar de entrada para que el proceso no se demore sin necesidad. Es un cambio incluso de concepción también en el abogado, que tiene que pensar en vez de picapleitear en buscar la solución. Y esto también tiene hasta una dimensión no solo cultural sino económica, porque el Estado está manteniendo una estructura con un esfuerzo económico importante y muchas veces no tiene sentido, simplemente estamos beneficiando la dilación, pero nada más que eso y no la solución que es la que uno tiene que buscar. Ahora vamos a ir después a los detalles puntuales, pero pensaba en el cambio de terminología, y está bien, digamos, durante muchas décadas hemos bregado por una justicia independiente y por ahí aunque haya que sacarle alguna punta a ese lápiz, está bueno seguir por ese camino, no hay claudicación. Pero se ha incorporado una dimensión de eficiencia y eficacia en la justicia que no se tenía antes. Antes el tiempo era algo hasta que garantizaba el hecho de justicia, y hoy el tiempo ya ha cambiado su concepto dentro de la justicia. Sí, claro, al contrario, el paso de los años es lo que nosotros solemos decir en esa frase hecha, la justicia tardía no es justicia. Pero eso es un criterio de cambio de la estructura burocrática, es decir, acá tenemos que pasar de la estructura burocrática tradicional a la gerencial. Para pasar a la gerencial, esto quiere decir manejarse como se maneja en particular en su trabajo, buscando eficiencia, optimizando tiempos. El juez ya no es simplemente una persona, el juez del siglo XXI, no es una persona que solamente se dicta sentencia. Gerencia su unidad de trabajo. Esto uno no lo estudia en la facultad. Entonces también esto pone en el tapete y pone en crisis también el modelo formativo de las universidades con las que estamos en contacto y con las que estamos intercambiando opiniones. Me tocó ayer justamente un intercambio de mail con profesores de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, que vinieron en dos años consecutivos a darnos charlas. Ahora ellos organizan un curso de salud mental interdisciplinario integrando las facultades de Derecho, de Medicina, de Psicología y de Ciencias Sociales de la UCA, respecto de la ley de salud mental y sus experiencias prácticas y el trabajo interdisciplinario. Y nos piden que concurramos y participemos porque han visto la experiencia misionera en esto del desarrollo que venimos trabajando de la interdisciplinaridad y lo han visto como una concreción que les sirve mucho desde el punto de vista académico porque una cosa es enseñarlo en el aula, en abstracto, y otra cosa es mostrar cómo funcionan los hechos. Y se dieron cuenta, lo importante que es que la universidad puede aportar a la justicia efectiva y a la vez la justicia, le transmita qué necesita de la formación universitaria. ¿Cuál es la justicia de la que usted conoce que más le atrae aplicar? Es decir, los yanquis, los brasileros, los españoles. Mire, en cada uno de estos países hay cosas rescatables y cosas que hacen pensar que tampoco nosotros nos tenemos que subestimar. Es decir, nosotros hemos tratado de ir perfilando un modelo propio sin que esto impida que incorporemos o tratemos de incorporar lo bueno que uno ve en otros lugares. Yo rescato del sistema federal norteamericano, no del estadual que me parece bastante peor hasta que el nuestro, pero sí del federal, este tema de la capacitación es un berretín que a mí me quedó desde que yo conocí en el año 98 el Centro Judicial de Formación en Washington, que realmente es de excelencia. Y que tiene que ver con esta justicia inmediata, esta justicia que tiene en cuenta inclusive el juego del periodismo serio en esto de por ahí poner a la luz conductas que no están bien, poner en la mira a quien no cumple su actividad, o transmitir la necesidad de la gente. Que por suerte hoy nosotros tenemos hasta con las redes sociales la posibilidad de conocer directamente. A mí me ha pasado enterarme de un posible caso de violencia por un tuit y dar la oportunidad al juez que estaba de turno de intervenir inmediatamente y que obviamente se neutralice. Esto está muy bueno. La comunicación del Poder Judicial en general en Argentina todavía es un tema a trabajar, a desarrollar. Sí, es un desafío. Yo creo que nosotros en Misión hemos avanzado muy bien. Lo decía Kevin Lehmann, este licenciado sociólogo, licenciado en Comunicaciones, que nos visitó en varias oportunidades. Él advirtió que nosotros hemos progresado significativamente en esto, en la transparencia, en mostrar en nuestra página, por ejemplo, del centro toda la actividad. Ahí está lo que estamos haciendo, transparente al acceso de cualquiera. Y también saber comunicarlo a la gente, porque muchas veces esta falta de comunicación es la que genera malos entendidos y distorsiona o pone en disvalor las cosas que se hacen. Pero también le diría que en el tema brasileño, por decir algo, o sea, hemos tenido contacto con la gente de San Pablo. Bueno, este esquema gerencial de la estructura judicial, ellos lo están aplicando con mucho éxito. Y le voy a dar un solo número. Atendemos ahí 44 millones de habitantes. Si nosotros nos quejamos, porque podemos estar colapsados con un millón doscientos. Ahora, por ahí va en esta línea. Hay un nuevo perfil, lo hablábamos una vez también de juez, que es no solamente el que está bueno en esto, es básico, el que aplica una ley, le mete una doctrina y causa un efecto con su escrito, sino el tipo, o la señora, que en campo resuelve, o tiene que resolver en campo. Y ha pasado mucho con, no solamente los casos de violencia, sino con los casos de intrusión de tierra. Pasó en Iguazú, ha pasado acá, que es un tema lo de la intrusión, en donde el juez tiene que, ahí, sobre el pucho, resolver un tema de tierra, de intrusión. Es otro perfil, más social y más ejecutivo. Claro, justamente. El juez que no tiene un cable a tierra, que no tiene, digamos, el día a día, está complicado. Ese es un rol cultural que hay que vencer. El tema de la intrusión es complejísimo, porque no va linealmente asociado a la falta de una política de viviendas adecuadas, a una asistencia social adecuada solamente, que puede serlo. Muchas veces está asociada a otra trama, que tiene que ver más con lo delictivo, y que, digamos, termina usando a ese pobre necesitado, si se quiere, pero, digamos, como mascarón de prueba de algo... De un negocio inmobiliario. Claro, que después ese tipo va a morir en el camino, y el negocio inmobiliario va a estar atrás. Entonces, realmente hay una complejidad. Por eso es que el juez no puede trabajar aislado. Por eso el trabajo interdisciplinario, e inclusive entre instituciones. Yo le decía a Martínez, el año pasado charlando, es decir, el juez tiene a mano hoy un sinnúmero de herramientas. En este caso de Garupá, seguro que Yaciretá tiene un registro de las personas y de los enclaves de las personas que le va a facilitar al juez desentrañar dónde estaba esta persona antes, porque no salió de un plato doblador. ¿Dónde vivía antes? Bueno, tras esta brevísima pausa, vamos al núcleo de los cambios que se vienen a partir del primero de marzo con el doctor Sergio Santiago. Hicimos el marco general, ahora vamos al desarrollo concreto. Podemos arrancar por, a ver, el foro laboral. Y una novedad, así que comienza el primero de marzo, algo así. Bueno, ahí tenemos juicios de menor cuantía que establecen procesos sumarísimos en donde antes el trabajador para reclamar una cifra que ya prácticamente estaba reconocida o un reclamo de menor complejidad como sería el despido sin causa donde en realidad si está reconocida la relación laboral y está acreditado al nivel salarial es hacer una liquidación y pasar por boletería a abonar. En esos casos el trabajador se tenía que bancar un proceso ordinario. ¿Cuánto tiempo? Y podía durar años. Podía durar años y estaba reclamando simplemente la indemnización del 2,45 y alguna integración del mes de despido o algún salario adeudado. O sea, entonces se comía el transcurso del tiempo. En una época la jurisprudencia le ponía tasa pasiva. Luego eso cambió y hoy es tasa activa. Así que hasta era un negocio financiero para el que tenía que pagar dilatar el proceso con el consecuente perjuicio para el trabajador. Esto hoy está contemplado en el nuevo código como un proceso mucho más abreviado que no amerita todo este desarrollo como si puede ser un despido de mayor complejidad donde hay que acreditar otras cosas o bien un accidente de trabajo donde también ahí es complejo porque hay que acreditar las circunstancias del accidente la incapacidad si la hubiera donde entonces tiene que haber pericias bueno, ahí sí amerita ya un proceso mucho más detenido pero si no, bueno, estas instituciones han observado el pronto pago el juicio abreviado el juicio ejecutivo para cobrar prácticamente el crédito que está reconocido bueno, todas estas instituciones han sido reconocidas en el nuevo código hay otras de carácter protectorio algunas cautelares otras autosatisfactivas cuando se trata de la salud que está en juego la salud del trabajador realmente creo que es un código que va a traer mucho que hablar porque es muy moderno y porque además en algunos casos se anima también a cuestiones novedosas como la posibilidad de que el juez laboral ordena un allanamiento en un establecimiento para comprobar si los que están ahí adentro están trabajando acorde a las reglas de higiene y seguridad a las normas del... ¿Con una mera denuncia o...? Sí, sí, con una presentación antes tenía que ir... el juez laboral no lo podía hacer tenía que irse a sede penal hoy lo va a... así como el juez de familia también se incorpora esta novedad de poder detener aunque sea por un periodo corto pero realmente esto le da también la posibilidad de mandar todo un mensaje es decir yo resuelvo una situación y yo tengo como hacerla cumplir coercitivamente ¿no? Más poder en el buen sentido Claro es decir más que nada sobre todo porque lo que peor puede pasar es tener una decisión en un papel y en un cuadrito o sea es la efectividad lo que conduce al acatamiento digamos ¿no? Bueno tras el informativo repasamos los otros cambios en el ámbito penal el creyente particular familia y la justicia civil ya seguimos con el doctor César Santiago Los cambios en la justicia un oyente que nos dice no se olviden de el creyente particular que bueno lo hemos votado y que además ha sido una lucha de muchos sectores sociales mucha gente que ha entendido en el creyente particular una forma vindicativa de ante hechos criminales y que debuta el primero de marzo y ¿a quién va a tener que generarle más cambio? ¿al abogado? ¿a la persona que está con un litigio con una causa penal al juez? ¿al fiscal? Yo creo que le va a originar cambios a todo el mundo en principio coincido con usted que es una figura que por mucho tiempo no pudo ser aplicada porque había una cláusula constitucional que bueno por una decisión política acompañada decididamente por la gente pudo digamos modificarse la otra es una nota de transparencia que le aporta al proceso penal y la otra gran importante es que nos estamos ocupando de un rol de la víctima sea la víctima directa o sus familiares pero que son víctimas también de participar activamente en un proceso donde se necesita certidumbre donde la justicia tiene que resolver de alguna manera pero tiene que resolver la situación y poner las cosas como en tiempo y forma es decir lograr un proceso de investigación adecuada donde el fiscal tiene también un importante rol hoy en este código lo tiene con mayor predicamento que antes vamos hacia un tal vez un acusatorio más completo este es un intermedio si se quiere pero lo que estamos hablando es de una mejoría sustancial en ese proceso de acortar los plazos de la instrucción y de que esto finalmente se eleve a juicio y el creyente va a tener la oportunidad de instar de ofrecer pruebas de que por ahí pudo haberse le pasado o vaya a saber por qué no la pidió el fiscal va a instar el proceso que no se quede dormido en un escritorio pero además es una ventana porque muchas veces la prensa relata de el caso tal o cual y la marcha de tal o cual familia frente a un hecho aberrante un crimen y es una ventana termina esa sensación de cosa cerrada de la justicia en donde nadie puede más que hacer marchas o sea ya un familiar los de Tati los de Fulano los de Mengano podrán hacer más que marchas a partir del primero de la marcha claro sí sí por otra parte yo no sé si a veces las marchas son realmente una queja sobre el proceso u otra cosa acá van a tener un rol protagónico y obviamente van a tener que sincerar ese planteo es decir va estrictamente a lo jurídico al planteo de cuál es el proceso es cierto esto por eso lo digo es transparencia es beneficio para todos porque salvo las actuaciones que pudieran estar reservadas por su magnitud o por su cuestión de cuestión delicada que el juez apreciará en ese momento y demás el resto es público y además termina rápidamente o debe terminar rápidamente en el juicio a partir del juicio alguien sabe que tiene o una absolución o una condena y articulará los recursos que la ley le permite para ejercer su derecho de defensa y seguir con el debido proceso y eso tiene un punto donde luego bueno se define y termina esto esto de no tener sentencia esto de no tener en tiempo y forma concluido el proceso hace que esta dilación injustificada termine siendo digamos fuente de sospecha fuente de marcha fuente de descrédito tal cual bueno pasamos rápidamente del fuero penal con el creyente usted decía al inicio que ahora el juez va a tener que para una audiencia específica leer la causa que me llamó la atención porque bueno si entra en detalles probablemente un juez hoy descanse en algún colaborador en la lectura de la causa pero en que circunstancias se va a ver obligado un juez creo que civil corríjame a hacer la audiencia sí o sí o sea el cara a cara con la gente que viene y la parte bueno que una vez que se traba la litis es decir que hay demanda y contestación de demanda necesariamente hay una audiencia preliminar donde intentará una conciliación de intereses obviamente no puede intentar una conciliación si no conoce de qué se trata el reclamo y la articulación de la defensa y fracasado esto inmediatamente se tiene que dedicar a definir cómo va a seguir el proceso que es la etapa de apertura a prueba y ahí el juez va a poder determinar qué prueba es la conducente para la averiguación de la verdad objetiva real y qué prueba no es conducente y la puede descartar esto también va a demandar porque es en la misma audiencia va a demandar un manejo importante no solamente el juez obviamente va a tener colaboradores pero que el juez cobra un rol protagónico ahí y yo diría que se logra el principio de inmediación entonces el juez cara a cara con las partes y por el otro lado ya el juez ahí tiene una primera sensación muy cercana a qué es lo que tiene que resolver hacia dónde tiene que dirigir las acciones conducentes y esto necesariamente va a tener que achicar los plazos de resolución de la causa por ejemplo en un caso de pongamos un ejemplo en cualquier caso donde yo hago un reclamo supongamos que hay un problema de la construcción de una vivienda que le encargue a una empresa bien seguramente primero va a haber este intento de conciliación luego el juez si no hay conciliación va a analizar a ver qué pruebas conducente cómo pruebo yo que hay vicios opulsos pero en este caso la audiencia en todos los casos tiene la audiencia y esto es interesante cuántas generaciones y cuántos nosotros nunca vimos un juez un periodista tiene esa ventaja pero cuántos que han litigado nunca han visto un juez podrá decir y cómo te fue contar y lo estuve hablé con el juez este hecho que por ahí para el poder no sé si es relevante supongo que sí para el ciudadano hablé con el juez estuve con él según no sé si puede hablar con un diputado o con un ministro pero va a poder llegar al caso hablar con el juez a nosotros ya nos pasó y eso que no era obligatorio cuando empezamos con los videos explicativos los cortos de información al ciudadano sobre sus derechos los primeros comentarios que recibimos es por fin le dimos la cara a la jueza de familia explicando en qué caso cómo procedo en el tema de violencia a dónde acudo a qué número llamo y era el juez que el juez tome realmente contacto con la parte y por lo tanto dejara de conocer algo que sin inclinarle en su decisión le podía servir como un elemento para discernir mejor lo que tenía que resolver esto va a ocurrir ahora o debería ocurrir ahora bueno doctor no sé si nos hemos quedado con algo para poner sobre el tapete a partir del primero de marzo me parece que repasamos casi todo le diría una cosa más así que de trascendencia en el ámbito de familia está establecido un proceso prejudicial que tiene que ver con determinadas materias como la asignación de alimentos la atribución provisoria del hogar y demás que el código ha establecido la figura de la mediación obligatoria este es un proceso que seguramente nos está poniendo en la obligación al superior de resolver cómo lo vamos a instrumentar porque la estructura del centro de mediación no tiene el desarrollo provincial que merecería la aplicación licellana del artículo de manera que eso seguramente se va a ir produciendo gradualmente pero que en posada seguro que se va a aplicar de inmediato y tiene que ver con una posibilidad de aplicar una figura alternativa de solución de conflicto como es la mediación de ahí generar conciencia de que muchas veces no es negocio el juicio sino justamente y además descomprimir al juzgado de familia con causas que se pueden resolver hablando en otros ámbitos y que además necesitan porque si una mujer tiene un problema de cuota alimentaria hay que sacar pero claro pero además conducido por personas que están formadas y especializadas en la mediación que es todo un arte y una práctica digamos para lo cual hay que estar preparado bueno gracias doctor por venir hay videos donde decía el doctor se puede ver y escuchar a magistrados por ejemplo estoy viendo acá la doctora Aveli Delosco camarista laboral hablando de la reforma y esto es en la página vos tenés que poner centro de capacitación judicial misiones más o menos es así entra a justiciasdetodos.org ahí está mejor y está nuestro canal online justiciatetodos.org exacto y ahí está el canal online y ahí se puede tener capacitación también ahí pueden bajar el texto de los códigos vigentes está bien gracias ministro Santiago por la visita muy amable a ustedes gracias 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 por ver el video.